Hola, ¿cómo están? Este día vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a muchas personas le apasionan y es muy misterioso, que tiene que ver con una estrella que aparece en el cielo y que sirvió de guía a unos sabios hasta llegar a un pesebre para adorar al niño Jesús. Y el tema es la estrella de Belén. Como ustedes saben, la Navidad es una época muy importante para nuestra cultura occidental porque marca la fecha del nacimiento de Jesús de Nazaret. Un personaje muy importante porque alrededor de él se ha construido toda la religión cristiana y también porque la Navidad, pues ustedes saben que es una fiesta de consumo. Se supone que debería ser más religioso que consumista, pero obviamente en esta época es más el consumo. La Navidad es una fiesta que es una adaptación de una celebración antigua romana que fue la fiesta del Sol Invicto. El Sol Invicto era una celebración que se hacía alrededor del solsticio de invierno y esto es porque el sol llegaba a su máximo punto al sur y que eso marcaba el inicio de la temporada fría, pero también la esperanza de que iban a venir tiempos más calientes y que iba a regresar la primavera y después, pues, el verano. Y los romanos, pues, lo celebraban como celebraban todas sus fiestas, a través de festividades, a través de una serie de actos que hoy nos parecerían rayando en la inmoralidad. Pero, bueno, esa era la época. ¿Y qué es lo que sucedió? Que cuando Roma se convierte al cristianismo y oficializa el cristianismo, pues, la festividad del Sol Invicto entra a incorporarse a este mundo cristiano y se le hace un cambio. Ya no se celebra, por ejemplo, la posición más al sur del sol en el cielo, sino el nacimiento de Jesús. Y se le colocó esa fecha por colocarle una fecha, pero realmente no sabemos en qué fecha nació Jesús. Además, alrededor de este nacimiento hay una serie de situaciones muy misteriosas. Personajes que aparecen, por ejemplo, Herodes el Grande, que sabemos que fue un gran constructor, rey de Judea de Galilea y Samaria, y que es recordado como uno de los peores criminales de la historia porque aparentemente fue responsable de una masacre de niños, según la tradición, en su interés por matar a Jesús, porque alguien le había dicho que había nacido el rey de los judíos, siendo él el rey de los judíos. Lo otro es que estos personajes, que no sabemos sus nombres, pero nuestra tradición, la creada como Melchor, Gaspard, Baltasar, pues estaban en el oriente, quizás en la India, quizás Persia, y vieron este astro en el cielo y ellos, a partir de este astro, pues los iluminó y les guió hasta la ubicación donde aparentemente iba a estar el niño Jesús y que tenía que adorarlo y llevarle regalos. ¿Cómo ellos llegaron a la conclusión de que había nacido el rey de los judíos y que había nacido Jesús de Nazaret? Pues no sabemos. Tampoco sabemos quiénes eran los reyes magos, si eran tres, si eran cuatro, si eran cien, si eran quinientos. Nadie sabe eso. Nosotros siempre tenemos la idea de que fueron tres reyes magos y los ponemos en los pesebres que hacemos en Latinoamérica durante la época navideña, pero no sabemos si fueron tres reyes magos o fueron más. Estos personajes que son muy importantes en la tradición cristiana, pues están en los evangelios. Y en el evangelio de Mateo se dice de que en el cielo apareció una estrella y que esta estrella guió a estos magos a llegar a Judea. ¿Qué pudo ser? Nadie lo sabe, pero hay una enorme cantidad de posibilidades de hipótesis que se han manejado durante años y que tratan de explicar ese misterio de la Estrella Belén. Aquí les dejo algunas posibilidades. Es importante aclarar que los eventos astronómicos son ajenos a la historia de los humanos. Mucho de lo que observamos en el cielo es producto de nuestra perspectiva planetaria y no significa en absoluto que sea en función a nuestras vidas. Sin embargo, la gente puede recordar momentos históricos a partir de recuerdos astronómicos, algo así como el año del cometa o el año del eclipse, y de ahí hay un solo paso para mitificarlos y que pasen a ser recordados dentro de la tradición oral. La primera hipótesis es que no ocurrió nada. La Estrella de Belén fue una metáfora que representó algo del cual con el tiempo hemos perdido su significado. O quizás fue un evento creado ad hoc por los primeros cristianos para rodear a la figura de Jesús en una hemófera mítica. La segunda hipótesis es que fue un cometa brillante. Eso ya lo había considerado el pintor florentino del siglo XIV Giotto di Bondone, cuando en su obra, La Adoración de los Magos, pintó un cometa en el cielo sobre un nacimiento. Ahora sabemos que Giotto se había inspirado en el cometa Halley del cual había observado en 1303. El cometa Halley es el cometa más famoso de la historia. Es un cometa de periodo corto que le permite acercarse al Soria a la Tierra una vez cada 75 años. En algunas ocasiones, como 1910, se observó muy brillante, pero en otras, como 1986, dejó mucho que desear. Algunos cometas aparecen brillando al atardecer o al amanecer y siempre llamó la atención a los antiguos quienes desconocían la naturaleza de los cometas y creían que anunciaban algo importante, que en general eran malas noticias. Una estrella nova Las estrellas novas son visibles de vez en cuando y en algunas ocasiones se observan como una estrella más en el cielo. En la sociedad moderna, una estrella nova no llama la atención porque no le prestamos mucho interés al cielo, pero en una sociedad antigua, posiblemente sí la hubieran notado la misma noche. Las novas suceden cuando una estrella aumenta su brillo debido a un desequilibrio termonuclear en su atmósfera. Una inestabilidad entre el hidrógeno y el helio estelar puede causar una explosión que dura un par de días, aumenta considerablemente el brillo de la estrella y luego lentamente se estabiliza y baja su brillante. Para un observador antiguo, una reacción estelar de este tipo le haría considerar que había aparecido una estrella nueva. De ahí su nombre, Nova, aunque la verdad es solo la violenta reacción nuclear de una estrella que ya existía. Una supernova Una supernova es una de las explosiones más violentas del universo y se produce cuando colapsan capas exteriores de una estrella muy masiva y muy vieja. Cuando esto ocurre, la estrella aumenta su magnitud y brillan más que todas las estrellas de su galaxia. La última vez que se observó una fue en febrero de 1987 cuando estalló una supernova en la nube de Magallanes. La conjunción planetaria del 17 de junio del año 2 d.C. Una conjunción es el acercamiento parente de dos o más planetas en un punto del cielo desde la perspectiva terrestre. Y digo aparente, porque en realidad ambos planetas permanecen en sus órbitas muy lejos entre sí. En el año 2 d.C. Júpiter y Venus, dos de los más brillantes objetos celestes después del sol y la luna, se observaron muy cerca uno del otro. Hasta el punto que para una sociedad antigua se observó como un solo astro muy brillante. Eso debió tener un enorme significado para la gente. Y seguro fue recordado por varias generaciones y quizás incluso luego se incorporó en el evangelio de Mateo como un fenómeno astronómico que participó activamente en el nacimiento de Jesús. La conjunción del 6 de enero del año 6 d.C. entre Júpiter y Saturno. Aunque no tan brillante como la conjunción del año 2 entre Júpiter y Venus, seguro que también fue un evento que llamó la atención a la gente y que también quedó en los registros y en la tradición oral. Nadie sabe a ciencia cierta que se hacía referencia con la estrella de Belén. Si me preguntan a mí, creo que fue la conjunción entre Júpiter y Venus que ocurrió el 17 de junio del año 2 d.C. la mejor candidata. Pero es cosa de cada quien y es cosa de las opiniones y de la fe de las personas. Así que si tiene algún tipo de comentario pueden hacerlo acá. Dejen los comentarios que ustedes quieren y nos vemos la otra semana. Cuídense mucho.